de la ciudad de México. Pérdidas millonarias por el desabasto de gasolina superan los mil doscientos cincuenta millones de pesos. La Coparmex exige al gobierno federal claridad en la estrategia contra el huachicol. El Banco de México advierte de afectaciones en la economía y la inflación. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que no habrá ni un paso atrás en el combate en este delito. En medio de cuestionamientos por la legitimidad de su reelección, Nicolás Maduro asumió su segundo mandato como presidente de Venezuela. Lo voy a declarar ilegítimo el gobierno de Maduro y es un llamado a realizar nuevas elecciones presidenciales. México se abstiene. El Real Betis ya espera a Diego Lainez, el juvenil de la América no entrenó hoy con las águilas para cerrar su fichaje con el cuadro español. Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México presenta La Ciudad y el Mundo con Elia Almanza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la segunda emisión de La Ciudad y el Mundo. Les saludamos con mucho gusto este jueves 10 de enero de 2019 y por supuesto, como todas las tardes, le invitamos a que se quede con nosotros en las siguientes dos horas de información. Brenda Peña, buenas tardes. Elia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, amigos de La Ciudad y el Mundo. Quédense con nosotros. Las próximas dos horas tenemos noticias importantes. En los deportes, Oscar Mota, Buen día. ¿Qué tal, Elia? Brenda, amigos de La Ciudad y el Mundo, quédense con nosotros aquí a las tres de la tarde. Tenemos muchas historias para ustedes. Todo el equipo estamos listos para llevarle la información más destacada de la ciudad y el mundo, porque ya saben, estos momentos ocurren cosas importantes y este es el resumen. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que continuará con su estrategia en contra del robo de combustible. El mandatario señaló que se va a reforzar la vigilancia y el cuidado en instalaciones de Pemex e hizo un llamado nuevamente a la ciudadanía para que apoyen esta lucha al tiempo de reconocer el respaldo de la gente. Y vamos a seguir desplegando todas las acciones que sean necesarias. No va a haber marcha atrás, ni un paso atrás. Vamos a reforzar la vigilancia en mil seiscientos kilómetros de ductos, en donde están los seis ductos principales de el traslado, la transportación de los combustibles. La confederación patronal de la república mexicana externó su posicionamiento sobre el desabasto de gasolina en el marco del plan de combate contra el robo de combustible emprendido por el gobierno federal. En un primer balance, los empresarios calcularon daños por mil doscientos cincuenta millones de pesos. Nunca más una medida así sea implementada de buena fe debe ejecutarse sin planeación, sin estrategia y poniendo en riesgo e infringiendo daño a los ciudadanos de bien. Exigimos una revisión de emergencia de la estrategia integral para enfrentar este fenómeno de tal manera que se pueda restablecer la normalidad del suministro a la brevedad posible. El gobierno federal congela cuentas ligadas al guachicoleo. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera se detectó el ilícito. Durante la conferencia mañanera del presidente López Obrador, la funcionaria dijo que el tema jurídico y de delincuencia organizada se está atacando en todos los niveles. En coordinación con la UIF, con la Unidad de Inteligencia Financiera, estamos ya detectando algunas de las cuentas que precisamente estaban relacionadas con el robo de combustible y en ese sentido estamos desde luego ya congelando las cuentas por una parte y por otra parte poniendo a disposición del Ministerio Público la carpeta de investigación para que se lleven a cabo todas las investigaciones relativas precisamente a estas gentes que estaban involucradas. Debido al desabasto de gasolina en la capital del país, el presidente de la República, Andrés Mundo López Obrador, y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se reunieron esta mañana en Palacio Nacional. El encuentro fue compartido por el jefe del Ejecutivo en su cuenta de Instagram. Ayer la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con el director general de Pemex, Octavio Romero, para abordar el desabasto que se ha presentado en algunas estaciones de la capital. Le pedimos a la población que no hagan compras de pánico. Esta es una medida, no es que no haya gasolina en el país o no haya diésel, sino más bien es un tema de ajuste en la distribución para acabar con el robo de combustible, con el llamado huachicol. La Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros informó que hasta el momento el desabasto de gasolina ha provocado afectaciones económicas de 3 mil millones de pesos en Jalisco. El gobierno de esta entidad acusó al director de Pemex, Octavio Romero Europeza, de incumplir con el envío de gasolina y diésel ofrecido, lo que solo se ha cubierto el 50% del compromiso de enviar al Estado 94 mil barriles diarios. Por su parte, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue, consideró poco viable importar gasolina desde Texas, pero dijo que es una opción que se podría analizar. No vemos como una opción viable ahorita el rentar pipas, porque precisamente está un atorón en el abastecimiento de pipas. Lo único que haríamos sería rentar pipas para formarlas un día, dos días y nos estarían costando y que no estarían trayendo combustible. El tema de comprar combustible por Texas, aquí el problema es que los gasolineros tienen ya contratos vigentes con Pemex, es a quien le compran, y solo móvil es el que está comprando allá a Texas. El tema es que si quisiéramos comprar más, el combustible estaría llegando a partir por ahí del día 14, más o menos es lo que me estaban informando. Entonces, tampoco es una solución a corto plazo. Necesitamos, la solución a corto plazo es abrir el ducto, pero sobre todo que tengan gasolina en Salamanca. Mientras tanto, Aeropuertos y Servicios Auxiliares informó que se atiende de manera eficiente el suministro de turbosina en todos los aeropuertos comerciales. En otros temas, Luisa María Alcalde, Secretaria del Trabajo y Previsión Social, presentó junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador el arranque del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. En este inicio, un millón cien mil jóvenes mostraron su interés en participar y treinta y nueve mil empresas dispuestas a darles capacitación. Que esta capacitación pueda durar un año y que una vez concluida, las empresas, los talleres, los negocios, toda la red de tutores que podamos formar puedan darle una certificación, un papel a estos jóvenes para que acrediten qué fue lo que aprendieron, cuáles son las habilidades y las capacitaciones y las competencias que adquirieron los aprendices. Inicia la descentralización de las dependencias federales a partir de este jueves. Alejandra Fausto, secretaria de Cultura comenzará a despachar en el Palacio de Cultura de la capital de Tlaxcala. A la funcionaria la acompañan 25 personas, que incluye el área de comunicación social y representantes de las dos subsecretarías. En Tamaulipas, elementos del ejército mexicano hallaron más de 21 cuerpos calcinados y semicalcinados y al menos cinco vehículos quemados en un rancho del poblado de los Tres Portones. Luego de que una mujer denunció la desaparición de su esposo, se presume que los hechos derivaron luego de un enfrentamiento entre grupos delincuenciales. La presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Gualas, pidió al gobierno federal revisar con lupa los casos en que se están liberando a presuntos delincuentes, ya que se está vulnerando el derecho de las víctimas a recibir justicia. Al presentar las cifras sobre el delito de secuestro, señaló que este ilícito registró una baja de 22.5 por ciento durante diciembre del 2018. Está en relación al primer mes de la presidencia de Enrique Peña Nieto, en el mismo mes, pero del 2012. Y la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México activó la alerta naranja para seis alcaldías y alerta amarilla para otras ocho debido al pronóstico de bajas temperaturas. El organismo capitalino recomienda utilizar crema para hidratar y proteger la piel del frío, ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitamina A y B, así como abrigarse muy bien, cubrir nariz y boca, además de evitar los cambios bruscos de temperatura. En las finanzas, el dólar se cotiza en un promedio de 19 pesos con 51 centavos a la venta y en 18 pesos con 24 centavos a la compra en casas de cambio ubicadas en el aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. En información internacional, momentos antes de iniciar una gira por Texas para visitar la frontera con México, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a los republicanos que en el tema del muro o ganamos o llegamos a un consenso. Durante una reunión con medios de comunicación, dijo que se necesita una barrera para que el MS-13 no entre. Reiteró que México está apagando el muro con el nuevo tratado comercial firmado recientemente con Canadá y su país. La barrera de acero o el muro se pagaría por sí mismo cada tres o cuatro meses o antes. Es eso. Quiero decir algo más, porque ahora la prensa mentirosa está diciendo que cuando yo durante mi campaña decía que México iba a pagar por el muro. A ver, yo jamás dije que México me iba a extender un cheque para pagar por el muro. Están pagando ya por el muro, ¿por qué? Por la firma del nuevo tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. En medio de una crisis severa económica, social y política, Nicolás Maduro asume el segundo mandato como presidente de Venezuela y en abierto desafío a la Asamblea Nacional que ha sostenido que su reelección es ilegal por usurpar el poder ejecutivo. En tanto, la Organización de los Estados Americanos, la OEA aprobó una resolución que declara ilegítimo su nuevo mandato y su nuevo gobierno. Juro a nombre del pueblo de Venezuela. Juro por el legado de nuestros antepasados y el gran cacique Huequepuro. Juro por el negro primero y nuestros pueblos afrodescendientes. Juro por el libertador Simón Bolívar y los ejércitos libertadores de nuestra América. Juro por el legado de nuestro amado comandante Hugo Chávez. Juro por los niños y niñas de Venezuela. México se abstiene, continúa absteniéndose de opinar sobre este nuevo mandato de Nicolás Maduro. Le tendremos más detalles. Oscar Mota en los deportes, adelante. Gracias, Celia. Brenda, amigos de la ciudad y el mundo. En Sevilla, ciudad española donde juega el Real Betis, ya esperan al americanista Diego Lainez. El futbolista mexicano no entrenó este jueves ya que se estaría trasladando a Europa para cerrar el fichaje en el equipo donde ya juega Andrés Guardado. Sin embargo, todavía se está viendo el tema, por supuesto, de el traslado. Será cuestión de horas para definir el futuro de Diego Lainez allá en Europa. Y otra información. La senadora Xochitl Galvez llevó al Cruz Azul al tema del desabasto de combustible. Galvez utilizó una analogía en la que explicó que al cerrar ductos era como tratar de eliminar a todos los equipos para que solo se quede el Cruz Azul y entonces en ese escenario sí podría ser campeón. Y finalmente, el pitcher tamaulipeco Jaime García anunció su retiro del béisbol profesional, luego de terminar su participación con los naranjeros de Hermosillo. En la Liga Mexicana del Pacífico, García jugó durante 10 temporadas en las grandes ligas, en los Cardenales de San Luis, donde, por cierto, fue campeón de la serie mundial. También en los Bravos, en los Mellizos, en los Yankees, en los Azulejos y los Cachorros. Jugó 218 partidos con 188 aperturas, 70 victorias, 62 derrotas y efectividad de 3.85. Compañeras, hasta aquí el informe. Gracias, Oscar, y a todas y todos ustedes por acompañarnos esta tarde de jueves. Arrancamos con la información, continúa el desabasto y algunas compras de pánico y, por supuesto, el enojo, el desconcierto de la ciudadanía ante este tema aquí en la capital. Nos enlazamos en estos momentos con Israel Lorenzana, nos tiene los detalles. Israel, buenas tardes, adelante. Un gusto saludarte, Elia, muy buenas tardes a todos sus amigos de la ciudad y al mundo en esta segunda emisión. Pues, efectivamente, fíjate que continúa el desabasto aquí en las gasolineras de la Ciudad de México, también en la zona conurbada. Hemos hecho un recorrido desde muy temprana ahora y hemos estado platicando, pues, por supuesto, con los automovilistas que son quienes están pagando los platos rotos en esta situación por el desabasto. Tal es el caso de la gasolinera que se encuentra sobre Congreso de la Unión en la calle de Aluminio. Desde ayer se terminó la gasolina, Elia, y bueno, pues, ya hay una fila muy larga de vehículos en espera de que lleguen las pipas para surtir combustible. También nos desplazamos hasta la zona del Eje 2 Norte y la calle 14 de la Colonia Popular Rastro, en donde en esa gasolinera también desde la madrugada se terminó el combustible y la fila de vehículos es muy larga. De hecho, ya hay muchos taxistas los cuales están muy preocupados porque, bueno, pues, si no tienen gasolina no pueden trabajar y esto ha generado también ya molestia entre los choferes de los diferentes medios de transporte, prefiero precisamente a la gente de los microbuses, a la gente de los taxis, quienes han estado haciendo filas muy largas para poder llenar o comprar un poco de combustible. También fuimos a la gasolinera que se ubica en Insurgentes y la calle de Clave, esto muy cerca de la zona de la raza, ahí hubo gasolina hasta el mediodía y, bueno, pues, por la gran demanda, pues, se terminó y los automovilistas han decidido esperarse y, bueno, pues, será hasta alrededor de las ocho de la noche en el momento en el que posiblemente llega una pipa para abastecer esta gasolinera que se ubica en los carriles laterales de Insurgentes. Nosotros platicamos con algunos automovilistas y le vamos a escuchar lo que nos dijeron. Están unas colas enormes y no están despachando. Y esta gasolinera tiene tres días sin combustible. Pero yo pienso que ahora le toca a él tener una... Esto le afecta, por supuesto, a usted como taxista, ¿no? Que no puede trabajar. Tengo tres días sin trabajar. No, sin trabajar. Bueno, ¿y qué va a ser de no encontrar combustible? Ese es el problema. ¿Qué se va a hacer, verdad? Ya está el carro, ya están las placas, ya está el chofer, ya está... Pero no hay gasolina. No, no hay gasolina. Señor, ¿cuál es su nombre? Presidente Brito. Señor, ¿desde qué hora se está haciendo fila aquí en esta gasolinera de Insurgentes? 30 minutos, más o menos. ¿Y ya cuando iba a pasar se terminó? Así fue. Así es, así me dijeron. ¿Qué le dijeron los despachadores? Que llegó una pipa a las 6 de la mañana y que se terminó, que es la que esperaban el día de ayer y hoy que está por llegar. No sé cuánto tiempo voy a pasar. ¿Ha estado recorriendo algunas gasolineras o es la primera? De hecho, pasé a hacer algunas actividades al centro de la Doctores para ser más exacto. Igual, están cerradas, no hay venta de gasolina. Pues, Elia, ahí están los testimonios de esta, pues, desabasto de combustible, por lo menos aquí en la Alcaldía, Gustavo Madero, también en la Cuauhtémoc, pues, hay muchas gasolineras que están cerradas y además muchos automovilistas que esperan a las pipas para que puedan abastecer estas gasolineras. También fíjate que recorrimos la que se ubica en Insurgentes y el Eje 1 Norte. Allí es impresionante la fila de vehículos porque son más o menos un kilómetro de distancia para llegar a la gasolinera. Y bueno, pues, los automovilistas están desde muy temprano esperando a que llegue una pipa para poderlos abastecer. Así que, bueno, pues, Elia, es parte de la información que se tengo esta tarde. Nosotros, por supuesto, vamos a seguir recorriendo las calles de la ciudad. Estas filas en las gasolineras continúan. Vamos a estar atentos, Israel, y por supuesto, nos mantenemos en comunicación. Hace adelante contigo para, pues, cómo están estas calles, porque esto genera sin duda tránsito y con ello, pues, hay que tomar también precauciones. Muchas gracias. Seguimos al pendiente. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hacemos una pausa y continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias!